¡Suscríbete al canal! como ven hay muchos ya se lo saben ya los que ya se lo saben, los que no se lo sepan pues que los investiguen, exactamente este muchacho se ve rudo no tanto, no tanto ¿cuándo fue tu primer acertamiento con estos juegos? ya tiene un rato creo que fue por la Kino este este noventa y ocho creo y de ahí pues ya me pase a lo que fue este Capcom vs SNK que también era un juegazo yo el último juego de estos que más o menos probé fue el de Kino Fighters contra era por equipos no coloqué Kino no 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 estamos improvisando no no que improvisada que improvisada no 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 ahí este no por ejemplo no ¿Dónde se me puede agandallar? 2-3, 2-3. Uy, apenas lo empezamos a trabar. ¿Vieron cómo me trabó? Me trabó gacho, gacho, gacho. 2-3. Ya estamos muy heridos de muerte. Ese calzoncitos me los va a pagar ahorita. ¿Cómo estuvo eso? Es una cosa muy loquilla. No, pero estuvo loco, estuvo loco, pero que no. Vamos al chameque. Vamos, no estamos a nada. Mandó a volar, eh. Casi la mitad de la sangre. Pero bueno, pues estamos aquí con el Kino Fighters. ¿Cómo dijiste el Kino? La Kino, señores. La Kino, no sé por qué, pero... Era la máquina de la Kino. Así la construyó. Eso es para todos los distractores, chavos. Es el único factor de jugar. Es el Kino Fighters. Era para... Es para... ¡Ay, velo, ve! Es que... Creo que sus dos eran parejas, segundo. Me ducho. Bogard estrenó con el abuelito de la... Mai. Y desde ahí esta se enamoró de este Win. Ahí. ¿Ah, sí? ¡Urale! Que loco sea, eh. ¿Qué es? ¿Qué es? Yo que no me quiero joder, es maldita sea. No, no. Pero con lo demás me ganas. No, pero... No, pero... No, pero... Ahí. Ya que te salió una y la falla... No. 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 vamos pareja, la mujer siempre gana, la verdad es que llegué hasta el último la verdad es que considero que es factor distractor, de todo, hasta a mi me distrae no se nota, con la gandaiga y la ventaja, ventajoso, morro me mató bien feo primer round, primer round, a favor del buen dracón y se apenita, tengo casi uno completo, revancha, revancha, revancha me gusta perder, a ver que tal le va al chavo se pone rudisimo como lo supo wey, como lo supo wey esta le entierra el niñazo exactamente como dijiste, te puse el ordenazo, no es por la que no esta esa triste y amarga esta bien esta que tuve con mi ex control de playstation espero que los cuidaba y todo se ofendio al señor como lo ve esta bien wey, para que lo invitas si no lo dejas romper tus cosas si no lo dejas romper tus cosas, ¿verdad? si no lo dejas romper tus cosas cuando uno lo recibe en el vive, guapo si no lo dejas romper tus cosas posición fetal ya le tiramos al primero señores no funcionó la posición fetal si nos dicen un juego que quieran, lo juguemos, lo juguemos, lo juguemos lo buscamos, lo pirateamos, lo buscamos pero que sea así este, ¿cuáles son los que tenemos para...? pantalla dividida, este... o en local o en local, exactamente, no, nada de niña si estemos aquí los dos, echando la reta si no, nada de niña que si no te vayas si no me mató, la disión casi no le dicen como no, como no haz dos cuadritos, me si y acabar la silla del cabezoncito ah, si no me mató si no me mató no me mató Unas pataditas No, malo malo La magnética me estás aplicando No me sale el especial de los nervios No me sale el especial de los nervios Eso se pone tenso, estoy bastante tenso y nervioso ¿Has dicho antes de decir que el mágico es el que hemos jugado? Porque si, hasta nos hemos quedado callados por un... Nos hemos quedado callados por un... Esto se aplica en el corto Opa Unas patadas Ay creo que debe hacerlo así Chíiii El Drakon en segundo, muchachos Está poniendo roñas el Drakon, ¿eh? no está, hay que conseguir luego al factor de costo ay mamita, ay mamita y se pichó híjole, se va a expundir loco va a ganar no, y aquí no, que no es el último momento muchacho estuvo épico este estuvo muy reñido la verdad si estuvo bastante cerradón la última ya sabemos quién ganó el día de hoy para llevarnos al menos una victoria o intentar al menos hacerlo no, yo creo que en algún momento sí me da más están chidos los escenarios, en México me imagino está muy, está muy calviaco está creo que nunca ha estado, no, Fabulous nunca ha estado tan venido conmigo de hoy por ahí en el en el Marvel el Capcom parece que está bueno pero yo creo que fuera más eh, se sacan las mucas yo creo que ese es el punto más más parejo que el que es como que sí al final ya tienen este y la verdad es que sí de repente me lo caña por acá arriba más cuando te quedaban dos y una nada más con el juego de Fiori el juego de Fiori el juego de Fiori se pone en el juego de Fiori y la verdad es que está pegando me va a perder el juego de Fiori lo que me gusta del juego es que es un poquito dinámico creo que es más o menos de velocidad técnica el de Dragon Ball Z un poquito mas pero si esta frenético también pero para hacer un juego sencillo no le pide nada a juegos como Oscar Bomba no, eso no es un juego que me parece que tiene valores tampoco es ese de que me supieron retomarlo mira nomas si, me esta pegando una madrina buena se le fue perder en toda esta me falta una no cantes yukita, a mi me hace que tengo que matar este wey no bueno yo no me preocupo ya relájate wey tranquilo ay ay que es que no me ganas no crean me vendió a todos con uno vean que patisa me pegó no no y ganamos con el King of Fight me ganas pero pues bueno chavos esto fue la reta de King of Fighters del canal de Gamermax con el canal de Gamers Chronicles MX y bueno pues cual va a ser el juego que me vas a retarme en el canal te pongo dos sobre la mesa amigo a ver en las cuales uno mario tenis y el otro el de dragon ball z budokai tenkaichi 2 uno es de peleas el otro es de tenis vámonos por los deportes porque ya echamos dos de peleas vale 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 yo sé que me vas a ganar el de tenis pero vámonos por el de mario tenis mario tenis porque ya tengo preparado igual uno dos deportes del mismo estilo vale 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 pero vale me late el reto nos vemos hasta la próxima en tu canal con mario tenis pues bueno despídete mi amigo Kefren pues yo soy Kefren ya saben suscríbanse pasen a ver este la taberna el rincón del gamer y la todas las secciones que tiene este canal ahora están muy muy chidas y denles like nos vemos buenos días buenas noches felices juegos bye bye no 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 no